En un acto académico, la Comisión de Publicaciones de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi presentó los libros publicados durante el año 2016, correspondiente a 11 publicaciones de diferentes temáticas de autoría de los docentes universitarios, quienes hablaron en resumen sobre sus obras y respondieron preguntas del público, como lo hizo la docente Yoskira Cordero. Cada una de ellas, cada uno de estas interrogantes, quién gestiona las ferias, qué instrumentos monetarios existen y se utilizan, por qué surgieron las monedas sociales o complementarias o paralelas, como lo que sucedió en el año 2009 en España. El magíster Jairo Chávez, presidente de la Comisión de Publicaciones, resaltó que el trabajo intelectual realizado por los académicos de la universidad es significativo, tomando en cuenta que la producción investigativa y científica en la UPEC se ha incrementado exponencialmente año a año. Es una obligación para la Comisión de Publicaciones resaltar que todos los trabajos que han sido realizados por los compañeros docentes han pasado por rigurosos campos de verificación. Así, por ejemplo, uno de los más importantes es el haber sido valorados por los famosos pares ciegos, que no es más que personas dedicadas a la ciencia y en la misma área afín. El doctor Hugo Ruiz, rector de la UPEC, felicitó a la Comisión por liderar con responsabilidad los procesos de publicaciones, lo que ha permitido que en poco tiempo la universidad se haya convertido en principal fuente de producción intelectual, tanto de los integrantes de la comunidad universitaria, de actores externos y de la compilación de ponencias de congresos y seminarios académicos. Quiero felicitarle como rector al director o presidente de esta comisión importantísima por la seriedad, la pasión y la enorme responsabilidad que le caracteriza al magister Jairo Chávez. A él se le debe una serie de logros importantísimos que ha tenido la universidad y le hemos puesto todo el interés en lo que es la investigación y son las revistas indexadas y son los libros publicados los frutos de la investigación que nuestros docentes realizan aquí en nuestra alma madre. Después de escuchar las exposiciones de los diferentes autores de los libros, cabe destacar que se entregaron kits de las publicaciones a las unidades educativas presentes como San Antonio de Padua, La Salle, Vicente Fierro, Bolívar, Luciano Coral, Consejo Provincial del Carchi, Sagrado Corazón de Jesús y Monseñor Leonidas Proaño. Informo para ustedes, Cristina Álvarez.